La confianza económica descendió ligeramente en diciembre en la zona euro y en la Unión Europea, según el indicador del sentimiento económico publicado este viernes por la Comisión. Los consumidores se mostraron pesimistas sobre el futuro del desempleo y expresaron su preocupación por sus ahorros y la situación financiera. El paro se mantuvo en noviembre en un 10,3% en la eurozona y en un 9,8% en el conjunto de los 27.